¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo para la jefecita del padrino, que ganó la batalla, pero perdió el destino. Mano arriba y abajo, empieza el padrino. Se lo damos en 3, 2, 1, padrino. Créeme que el padrino viene y todas las aguanta. Tú no me ganas, eres la comarca, tan réplica como un temblor. Pero no hay pedo, voy a tumbar a las torres más altas. Las torres más altas, qué bueno que lo digas tú, porque me haces sentir con autoestima y actitud. Yo soy de la comarca lagunera y vas a traicionar a los mismos, porque eres Julio Purge. No, no soy Julio Purge, créeme que yo lo encaro. Más bien que yo vuelo, ¿entiendes? Soy caro. Soy como el dinero, ¿entiendes? Soy caro. Es como la comarca se asusta con los disparos. Con los disparos, dice este feo. Ay, todos grítenle cabrones, yo lo veo. Yo si vuelo, y vuelo de un modo bueno, porque todos me admiran por como planeo. Dime vueltas. Como planea, pero qué le pasa, le voy a ganar hoy día y en la plaza. Este perro piensa que planea muy chido, pero el padrino más chido que se desplaza. Esa es demasiada alegría, porque lo que tú tiras no son rimas mías. Si yo tirara las rimas que tiras, te aseguro que me pararas la batalla tres días. ¡Tiempo! Un fuerte aplauso por esta última réplica. Pues es que era el veredicto de la cuenta de 3, 2, 1... Se la llevó.